agradezco vuestra presencia y ahora me voy a permitir compartir con ustedes el por qué esta charla porque yo hace como les dije, yo hace muchos años yo me doctoré en innovación el año 2001 me fui a doctorar en innovación el año 95, todavía me acuerdo cuando yo me gané una beca en mi país, y el funcionario me dijo ¿qué vas a estudiar? innovación, ¿qué es eso? o sea, creo que como innovador estuve mirando el futuro mucho antes de que se pensara en estas cosas lo cual a mí me da bastante tranquilidad en estas propuestas que habitualmente hacemos, ¿qué es esto? la semana de la innovación y la transformación Barcelona 2022 y esto tiene que ver con algo muy importante ¿cómo vas a enfrentar la innovación en 2022? cuando ya todos están usando las mismas aplicaciones de inteligencia artificial todos se han leído los mismos libros estamos accediendo a los mismos recursos literarios los mismos bestsellers son online todos los mismos programas de posgrado entonces, ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que la innovación se vive se vive nada mejor que hacerlo en la ciudad de Barcelona y hemos diseñado una semana en la cual lo que queremos es mostrar lo que viene en innovación y en transformación y nada mejor que hacerlo que hacerlo estando ahí estando ahí yo les voy a contar una historia mi profesor de doctorado en mi primer doctorado ¿ya? cuando hice mi primer doctorado que fue el de innovación una vez me dijo mi profesor que esto es el año 98 ¿eh? el año 98 para que vean lo que es estudiar innovación el año 98 me dice Cristian ¿para qué te viniste a estudiar en España? si ya con con el internet es posible él ya pensaba en educación a distancia doctorado a distancia y él mismo me da la respuesta yo me lo quedé mirando y me dice claro porque a veces las cosas hay que sentirlas tocarlas hay que encontrarse con alguien que esté haciendo innovación en el día a día para entender las cosas es bueno venir a ver las cosas entonces diseñamos una semana en donde hemos unido las esencias de una red de ecosistemas porque queremos que el que vaya se integre a un ecosistema no que vaya y que diga uy que lindo fui a Barcelona y tuve una charla con el doctor Vilches y que maravilloso lo que dijo el doctor Vilches no queremos que la gente que va diga tuve una charla visité un centro de investigación visité un centro tecnológico una empresa hice networking con un grupo de startups que además yo hice negocios con ella porque yo quiero crecer profesionalmente intelectualmente y obviamente como empresario como trabajador como consultor etc. es una semana muy particular que tiene varios elementos una es que estamos pensamos nosotros bueno lo sé perfectamente bien estamos muy bien avalados ¿ya? nuestra contraparte en Barcelona es la empresa Link 15G que es quien lleva toda la logística es una empresa de Link Manufacturing y Link Innovation pero también tenemos grandes aliados como es Esade Creapoli la escuela de negocios de Barcelona una es más importante que nos va a permitir y nos va a mostrar lo que es su ecosistema de innovación empresarial ojo eso es muy importante porque uno ya ve cómo se integra la universidad y la empresa es que en mi país eso no funciona a ver si vas a una charla de innovación o quieres trabajar en innovación acuérdate la mejor definición de innovación es preguntarse uno mismo ¿por qué no? porque el innovador lo que más le gusta es encontrarse con problemas irresolubles ¿por qué? porque los voy a hacer voy a buscar y encontrar soluciones resolubles y eso es muy importante lo otro Secartis es un ecosistema de clusters un ecosistema de clusters y eso verlo es muy bueno vamos a tener una sesión de networking con ellos pero no cualquiera nosotros un mes antes vamos a preguntarle a todos los que ya estén inscritos para participar ¿cuáles son sus intereses y sus necesidades para que cuando lleguen allá los acojan empresas con las cuales realmente se puede hacer negocio y que sea realmente bidireccional Secartis dentro Secartis nos apoya Acció la empresa bueno podríamos decir que es la empresa o entidad pública del gobierno catalán que se encarga de la internacionalización porque le interesa conocer gente que vaya a hacer negocios que vaya a hacer negocios pero eso también porque interesa que todos acerremos la innovación está también Smart Tech Cluster que es un clúster especializado en diferentes tipos de tecnologías en diferente ámbito y la empresa que nos apoya desde Ecuador el itinerario es muy simple son cinco días cinco días cuatro dedicados a hacer visitas a hacer networking y recibir charlas y el viernes ya es la vivencia de la innovación el día lunes vamos a visitar la rama de la innovación en esa de Creápolis vamos a tener dos charlas sobre Machine Learning y Inteligencia Artificial y sobre mejora continua y transformación digital vamos a almorzar que está incluido y luego por la tarde tendremos dos charlas estrategias de innovación y herramientas 4.0 para innovación y vamos a hacer una cena incluida también como el almuerzo de integración el día martes 29 de marzo vamos a comenzar con una charla de cómo aplicar el modelo Google a pequeñas medianas empresas startup y emprendimiento que eso te da una visión muy clara e incluso es una charla muy útil para grandes empresas porque las grandes empresas también están diciendo quiero tener mentalidad startup pero mentalidad startup es como tener muchas startups dentro de tu gran organización entonces una charla tremendamente válida para esas personas que están involucradas en ese proceso vamos a tener un networking con el clase de smart tech vamos a pasar a un almuerzo y luego tendremos tres charlas excelencia en la innovación innovación abierta que incluye scouting incluye vinculación y negociación de índole financiero con otros otros ecosistemas no solamente un tema tecnológico y luego una charla que va a hablar de cambio innovación y transformación con una escena ya en la cual queremos que vayan conociendo sitios de barcelona emblemáticos relativos a la innovación el día miércoles 30 tendremos dos visitas muy interesantes una es visitar el sincrotron alba el sincrotron alba es este centro de investigación de partículas nucleares para ver cómo la innovación apalanca procesos científicos desde la industria hacia la academia y luego visitaremos el supercomputador centro de supercomputación maremano que ojo cuando hicimos la alianza con ellos para que quien vaya esta charla la pueda visitar wow no sabíamos que ahora además van a construir o mejor dicho ya empezaron el proceso de trabajar en supercomputación cuántica que eso ya la transformación digital la va a hacer evolucionar a niveles insospechados o sea cuando lleguemos en marzo eso va a estar muy avanzado y va a ser una visita interesantísima aparte que el sitio es muy hermoso ya tecnológicamente y más históricamente y es una visita realmente clara es una mañana de visita espectacular tenemos un almuerzo incluido ya que vamos a ir a un sitio muy emblemático tecnológico de barcelona ya y luego por la tarde vamos a tener nuevos paradigmas en organizaciones ágiles pero mirando a futuro y una charla sobre la transformación digital pero estratégica a nivel estratégico no un nivel como comúnmente lo estemos viendo este año sino como se va a ver desde el punto estratégico el día jueves cuatro perdón el día cuatro ese jueves treinta y uno perdón vamos a visitar la feria advances factories quienes asistan ya tienen incluida su entrada VIP ya una entrada absolutamente preferencial hoy mismo hoy mismo estaba viendo en la prensa que ya se ha vendido el noventa por ciento de las entradas y por favor cuando digo noventa por ciento no estoy diciendo que no tenéis entradas para los que vais a inscribiros en esta semana no ya estáis considerado un grupo de personas que va a ir de diferentes países para ser parte de esta charla hoy día ya está vendido el noventa por ciento porque Advance Factories es una de las ferias más importantes en Europa en industria cuatro punto cero donde se ve el futuro nos van a recibir nos van a hacer visitas nos van a llevar a charlas y obviamente nos van a acompañar en la feria y por la tarde nos vamos a ir a un centro prototipado ya que está en la zona franca ya de Barcelona en un centro de tecnología para ver las diferentes tecnológicas y avances tecnológicos y todos los avances en tipos de impresión 3D que hoy día como ya sabréis la impresora 3D se está usando para diseño perdón se está fabricando ropa se están fabricando alimentos de construcción etcétera diferentes usos tanto a nivel de servicio como de productos y el día viernes es un día muy particular porque si bien a lo largo de la semana ya sea en los almuerzos o en la cena vais a ir un poco viviendo lo que es la innovación en una ciudad que lleva la innovación en la sangre ciudad en la cual yo vivo ya tiene una característica particular que uno empieza a ver que las cosas son distintas la gente se comporta distinto la gente piensa distinto etcétera y eso solamente se vive uno podrá hacer un curso online o estar dos años en la ciudad ya pero a lo mejor tampoco va a poder estar ahí viendo esa realidad entonces el viernes vamos a una cosa muy particular y es hacer tres tours un tour de realidad aumentada por la ciudad es una experiencia gloriosa muy buena que se puede ver segundo una visita a la Sagrada Familia la iglesia emblemática de Barcelona del gran arquitecto Gaudí Antonio Gaudí pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la innovación porque a todos les gusta sacarse fotos en la Sagrada Familia y todo dicen que maravilloso hasta que alguien ve los procesos que usaban Gaudí y era un proceso de innovación y estamos hablando de un señor de hace más de 100 años y eso es bueno porque a uno le quita ese peso que es burocrático la innovación de decir es que si no se usa tal o cual herramienta no estoy innovando Gaudí no tenía idea de ¿cuánto se llama? de Design Thinking y lo hizo muy bien ¿ya? vamos a hacer un tour por la ciudad de Barcelona ¿ya? también muy emblemático ¿ya? y luego vamos a cenar en Moritz una de las cervezas de las empresas cerveceras más innovadoras hace más de 100 años en Barcelona y en Europa con presencia en diversos países de Latinoamérica esa experiencia también es muy bonita es un sitio muy emblemático es una cena obviamente ya podremos visitar el museo pero también es ver como una empresa cervecera que no pensaba que estaba innovando resulta que estaba innovando entonces se ve ese tipo de cosas eso es lo que les quería compartir aquí comparto algunas imágenes si ustedes se conectan a nuestro perfil de Linkedin ¿ya? podréis ver nosotros estamos publicando continuamente en un evento que tenemos activo en Linkedin ¿ya? perdón se los voy a compartir ¿ya? para que todos lo vean si ustedes se conectan a este perfil en Linkedin estamos informando sobre la semana de la innovación y además estamos poniendo estos temas que hay que pensarlos para el 2021 ¿cómo aceleró la innovación? si ya todos están haciendo innovación ¿cómo va a venir la transformación digital cuando se haga la computación cuántica? a lo mejor lo que yo pensé que se resolvía en seis años ahora se resuelve en dos meses ¿ya? ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿cómo mi organización está preparada para estratégicamente para enfrentar este proceso? ¿las organizaciones tendrán que seguir siendo ágiles o tendremos que evolucionar? dentro de las charlas bueno, aquí les presento los diferentes sitios que vamos a estar visitando en cuenta son sitios muy hermosos muy bonitos por lo demás ¿ya? pero son sitios donde la innovación se está viviendo no se crean que hay gente que está diciendo yo soy el gerente de innovación o yo soy la gerente de innovación no, hay gente que está haciendo la innovación en el día a día conversa se reúne se reúne con equipos técnicos que a lo mejor no pueden innovar o no están innovando etcétera ¿ya? esa experiencia es la que queremos que se traigan ¿quiénes van a conocer allá? bueno, a quien les habla Cristian Stein ¿ya? Alba García que pertenece a la organización La Itat que es una organización del gobierno catalán que también promueve el desarrollo tecnológico la gestión del conocimiento Gemar Calis que es manager en acción de 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 Secart en Secartis ¿ya? perdón sí, en Secartis Luis Vives el vice decano de SADE nos va a dar una charla Jordi Ortiz que es director y director general de Secartis nos va a dar una charla sobre Google Susana Prieto con quien haremos buena parte de los networking ¿ya? ah, perdón Alba García también es la que nos va a acompañar en Advanced Factory nos va a presentar todos los avances en Industria 4.0 Sergi Moussons quien tiene la la misión de hablarnos de de qué es el mundo ágil futuro el mundo ágil futuro si es que no lo matamos con la burocracia ágil que también está ese tema ¿ya? la innovación mira al agilismo y a la agilidad y le dice oye, no te vuelvas burocrática ¿ya? John Pastor un académico profesor de la Universidad Politécnica de Taluña que nos va a hablar los últimos casos sobre transformación digital estratégica que va a acotar que él es un profesor en activo profesionalmente en el mundo empresarial y Chesco Vilches que nos va a hablar de todos los avances en Lean Industria 4.0 e innovación eso es lo que les quería compartir ¿ya? aquí les comparto información sobre la la charla o sea, perdón sobre el costo ¿ya? tenemos posibilidad de que quien lo desee puede postular una beca ¿ya? las becas pueden llegar hasta el 40% ¿ya? si por ejemplo son personas que han estado en esta charla desde el inicio podrían postular ¿ya? obviamente siempre hay un análisis que tenemos que hacer pero podrían postular ¿ya? y bueno pues eso es lo que quería compartir con ustedes en esta sesión de hoy ¿no? ¿no? ¿no?